¿No que habría pruebas suficientes ya para una posible condena? Me entiendo que sí, lo mismo entendimos en el juicio anterior y creo que es muy contundente no solamente la prueba de testigos y la prueba que los propios víctimas traen, sino también la prueba científica que se ha aportado, tanto en relación a lo que fueron autopsias, estudios sobre el cuerpo de la víctima, las pericias psicológicas, hay una cantidad muy importante, digamos, de prueba, entendemos que sí, de todos modos siempre la última palabra entre un año. ¿Entendemos que este fin de semana se produjeron hechos gravísimos, incluso podemos hablar hasta de zona liberada? Podríamos hablar de zona liberada o de una suerte de zona tomada ya por la comisaría primera de Mariano Costa, es muy preocupante, decía que a estas presentaciones judiciales nosotros también hemos realizado gestiones con el Poder Ejecutivo Provincial a través de la Auditoría de Asuntos Internos, que es el órgano civil encargado de estar atento a las acciones de los policías, y bueno, vemos con mucha preocupación realmente todo este marco, y creemos que tiene que tomarse mayor seriedad, mayor garantía a las custodias, y mayor responsabilidad a la hora también de investigar los ilícitos, porque no hay datos. A pesar de que son ellos que suceden de noche, a veces son autos sin patentes, pero las víctimas pueden ver de qué se trata, de qué auto se trata, en otros casos se han acercado patentes, así que hay una posibilidad por lo menos de comenzar a investigar, y creemos que la justicia tiene que estar a la altura de estas circunstancias. ¿Una causa es que se va a unificar con esta, la de estos ataques, la van a hacer en la casa de Daniel, los golpes? Realmente en ese sentido la decisión la toman los órganos judiciales. En principio, insisto, ese habeas corpus rechazado para conocimientos de los órganos del tribunal, y las denuncias han sido erradicadas en diferentes fiscalías, a medida que los hechos sucedieron, se fueron erradicando en diferentes fiscalías. Nosotros, como comencemos la memoria, hemos puesto un conocimiento a cada órgano judicial, que esto es un contexto, que hay que analizar cada hecho en un contexto, y cuáles otros órganos judiciales estaban interviniendo. Creo que depende también de una mirada que tiene que tener el proveedor judicial con comprensiva de la realidad, y no del hecho justo al que me llega por un turno, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Gracias. Bien, Mario, acá estoy viendo diferentes informaciones de estos días. Atacaron a un testigo clave de un juicio que tiene imputados a 11 policías por el asesinato de Fabián Gorocito, y veo a la madre, María Vera, abrazada y de la mano de Roxana Cansos, que es la madre de Nehuán Rodríguez, de aquí del barrio de La Boca. Bueno, esto tiene que ver en cómo los familiares de los pibes, víctimas, pibes y pibas, casos de gatillo fácil, se van organizando, y bueno, ahí está la gráfica para cubrir y para alertar, ¿no? Es importante la presencia ahí. Gracias. 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 Gracias.